Cinco personas acusadas de pertenecer a una organización delictiva dedicada al robo y a la extorsión a comerciantes en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayajil. Los sujetos aparentemente exigían dinero a cambio de brindarles protección. Se les encontró en poder de 80 cartillas en las cuales se mantenían un registro de las personas que sí contribuían con sus aportaciones. El modo operando de esta organización es que ellos procedían a intimidar o extorsionar a las cooperativas de transporte, a los comerciantes, a los que tienen constructoras, que trabajan su gallineta, un tractor en el sector, pidiéndoles un pago semanal para supuestamente darles protección. El hallazgo se lo realizó durante la madrugada de este jueves en la cooperativa Ciudad de Israel, perteneciente a Montesinaí. Las evidencias principales tenemos dos armas de fuego, calibre T3, reportado como robado en Colombia, un arma blanca cuchillo, 422 dólares. Además, se les encontró dos radios de baja frecuencia, que presuntamente eran empleadas para comunicarse entre sí. La información proporcionada expresa que hasta mantenían ciertos códigos para determinar quiénes podían ingresar al territorio donde ellos permanecían. El momento que portaba una identificación, un collar de tipo plástico de color blanco, eso significaba que eran parte o personas seguras que podían ingresar a su territorio. Es decir, a ellos le daban la seguridad de que las personas ajenas a este territorio regresaban... ...o juego para que no... ...bueno... ...doban dos a tres dólares diarios, y los que son los dueños de máquinas, dueños de máquinas comerciantes, nos daban un promedio de 40, 50 dólares semanales. Los detenidos son cinco, uno de ellos es menor de edad. De los cuatro restantes, tres ya registran detenciones anteriores por diversos delitos, incluyendo a quien sería el cabecilla de esta organización.